Nalgones, el día de hoy estamos en una ubicación un poco extraña, creo que ya se hacen una idea por esas pirámides, estamos en Egipto, así es, estos videos cada vez están subiendo más de nivel, estamos en Egipto en GTA V, no pregunten cómo llegué hasta aquí, pero bueno, estamos aquí porque la idea del video es visitar distintas ubicaciones para buscar coches millonarios abandonados. Hace mucho no hacíamos esta dinámica de buscar coches enterrados y repararlos, y es algo que les gusta mucho, así que vamos a hacerlo. Y esperen un momento, antes de continuar, quiero agradecerles porque ya somos más de un millón de suscriptores, ya estoy preparando un especial donde seguramente hable un poquito más y sea un poco más emotivo, Pero bueno, no quería desaprovechar la oportunidad de agradecerles en este primer video, siendo un canal con un millón de suscriptores, nada de esto sería posible de no ser por ustedes, me ayudaron a cumplir mi sueño, así que muchas gracias. Pero bueno, basta de tonterías, vamos a buscar coches abandonados. Bien, como les dije, estamos en el pleno desierto de Egipto, de hecho creo que le puse una ropa muy cubierta a Franklin con muchas chamarras. Creo que no es la mejor ropa para el desierto, le va a dar mucho calor a Franklin. Pero bueno, hola amigos de Egipto, hasta ahora mi detector de coches millonarios, me encanta ese nombre, en serio, no está detectando nada. Hola señor, ¿qué tal? ¿Usted sabe dónde hay coches millonarios abandonados enterrados que pueda recuperar para arreglarlos y ganar mucho dinero? ¿Qué hay amigo? Te cambio esta vaca por tu esposa. ¿Qué? Yo ni siquiera tengo esposa, pero si la tuviera definitivamente no la cambiaría por una vaca. Estás enfermo amigo. ¿Qué le pasa a esta gente? Eres libre ahora vaquita, hay que liberar a la vaca. No, no puedo romper esto de madera. Bueno, lo siento, no eres libre vaquita, no puedo quitar estas cosas. No, ¿por qué se van? Se están yendo todos, pero... Ay, ¿qué fue eso? Apareció algo de la nada. Oh, miren, esta casa se ve muy lujosa. Vamos a entrar a ver qué hay adentro. Ay, creo que está cerrada la puerta. ¡Ábranme! ¡Ábranme la puerta! ¡Perros! Tiene que haber alguna entrada a esta casa lujosa. Creo que por aquí podemos entrar. Hola, buenas tardes. ¿Alguien sabe de...? ¡Ay, ¿qué es eso? ¿Eso es una cariñosa egipcia? ¿Qué es eso? ¡A la madre, güey! ¡Un puma! ¡No me p***es! ¡Ay, perdón! No quiero decir groserías, pero me asusté. ¡Ay, oigan! ¿Por qué estos calvos me quieren atacar? Bien, ahora me quieren atacar. El gatito ese y estos calvos. ¡Ay, vámonos! ¡No, me voy a quemar la cara! ¡No me alcanzarán! Los calvos son muy tontos. No saben cómo escalar ni subir cosas. Así que... ¡Adiós, tontos! Ahí se ven. Mira. ¿Cómo están ahí los tres juntitos? Y si me lanzo así como... ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué dicen eso? Me quería lanzar como luchador, pero ni siquiera les atiné. Ni siquiera les pude caer encima. Vamos a volverlo a intentar. ¡Vamos, luchador! ¡Ay, no! Ok, soy terrible haciendo esto. ¡Vámonos de aquí! No hemos visitado las pirámides. Creo que ahí puede haber algo muy interesante. Bueno, ya estamos aquí, pero... ¿Cómo carajos entra la pirámide? ¡Oh, creo que es por aquí! Creo que esta es la entrada principal. Esto es mejor de lo que tenía en mente cuando pensé venir a Egipto en este juego. Esto se ve muy bien. Bueno, ahora me la voy a sacar. ¡Oh! ¡Ahí, ahí enfrente, amigos! ¡Estamos detectando algo! ¡Vamos, aquí tiene que haber un auto! Ok, es una pirámide antigua. Y la última vez que entramos a una pirámide antigua en GTA V, nos encontramos con pie grande y gente loca que nos quería comer y muchas trampas. Así que hay que ir con algo de cuidado. ¿Qué carajos es esto? ¿Qué? ¿Están viendo esto conmigo? ¡Es una estatua de una mujer perreando! ¿Por qué los egipcios tendrían esto en una pirámide? ¿Qué carajos? ¿Por qué hay una televisión? ¿No se supone que las pirámides son muy antiguas? ¿No tendría sentido que aquí haya una televisión? Bueno, esto definitivamente es muy raro. Hay que seguir por acá. Bueno, aquí es donde más fuerte me está marcando este detector. Aquí tiene que haber algo. Oigan, miren, esta pirámide es gigante. Esto es enorme. Eso es lo que dijo ella. ¿Qué me pasa? No, hay que concentrarnos, ¿sí? ¿Qué haces, Franklin? ¡Oh, miren, miren! ¡Ahí vi algo! Aquí abajo de este árbol, cuando Franklin estaba agachado, yo vi que había algo. ¡Aquí está! ¡Lo encontré, amigos! Esto definitivamente es un auto abandonado. Miren, esta es una rueda. Y los espejos. Tenemos que ir por la grúa para sacar esto de aquí. Bien, aquí vamos. ¡Ahí está! ¡Lo pudimos sacar, amigos! ¡Lo sacamos de la tierra! ¡Ahí está el auto, miren! Hay que ver con más detalle qué auto es. ¿Qué cosa es esto? Miren, tiene que tener algún logo o algo en alguna parte. ¡Amigos, no puede ser! Si no me equivoco, este es un Enzo Ferrari. Denle like al video. Aquí dice que le den like. ¡Es un Enzo Ferrari! Es de los Ferraris más lujosos y más exclusivos del mundo. Bueno, solo está un poquito destruido. Así que tenemos que arreglarlo. Vamos al taller. Bueno, ya estamos en la ciudad de Los Santos. Aquí viene el auto deslizándose un poquito atrás. Pero bueno, aquí está el taller. Y Miguelito nos va a ayudar a arreglar este Ferrari. ¡Con permiso! ¡Hola, Miguelito! ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. Mira lo que te traigo el día de hoy. Vaya, Franklin. Ese es un muy buen Ferrari. Déjamelo a mí. Yo lo voy a arreglar. Bueno, gracias, Miguelito. Regreso en un rato más. Y espero que lo dejes muy bien. Porque es un Ferrari Enzo. Tiene que quedar muy lujoso para poder subir unas minitas. ¡No! ¡No te asustes! ¡Ay! Bien, amigos. Ya es algo tarde. Y vine a ver qué estaba pasando con el Ferrari. ¡Y miren esto! Creo que Miguelito está haciendo un muy buen trabajo. Miguelito, ¿cómo vas ahí abajo, amigo? Eh, todo bien aquí abajo. Estoy haciendo los últimos retoques. Ok, muchas gracias, amigo. Miren cómo está el Ferrari. Esto es una cosa completamente diferente a la que desenterramos de esa pirámide en Egipto. Miren cómo se ve por dentro, amigos. Y si ustedes se dan cuenta, ahí atrás tiene el motor. Los autos muy rápidos y muy poderosos tienen el motor en la parte de atrás. Porque son motores muy grandes. Eso también dijo ella. Creo que este Ferrari se ve increíble con estas luces. Hay que ir a dar una vuelta. Bueno, a ver. Algo que estoy notando es que no es muy rápido este Ferrari. Es rápido, pero no tan rápido. Y bueno, eso tiene sentido porque es un Ferrari algo antiguo. Creo que este auto salió hace como 20 años o algo así. Entonces tiene sentido que no sea tan rápido. Pero es un muy buen auto. Es un clásico. Bueno, estamos en el aeropuerto porque acabamos de adquirir un hangar privado de aviones en el aeropuerto. Y aquí es donde vamos a dejar todos los autos de este video. ¡Buenas tardes! Miren cómo se ve el Ferrari, esas montañas y la lluvia. Y el Ferrari no tiene un faro y acaba de dar un salto completamente de la nada. Pero bueno, este es el hangar que compró Franklin. Lo compramos con este avión. Y ahora vamos a dejar aquí el Ferrari. Este es el primer auto y no es cualquier cosa. Es un Ferrari. Este video será una locura. Vamos por más coches abandonados. Bien, ahora estamos en una ubicación completamente nueva. Se llama Driver's Paradise o algo así. Es un gran terreno donde hay muchas carreteras, muchos desiertos. Y creo que aquí podemos encontrar algo bueno. Así que bueno, me la voy a volver a sacar para detectar algún coche millonario. 12 segundos después. Hasta ahora no hemos encontrado algún coche millonario. Pero este lugar me está gustando bastante. Es un camino como muy relajante. Ahí está la ciudad del juego. Y bueno, vamos a ver qué cosas podemos encontrar aquí. Ay, solo que el juego empieza a trabarse demasiado. ¿Qué es esto? Esto jamás me había sucedido. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay demasiadas grúas? ¡Franklin! ¡Uy! Oigan, ¿qué fue eso? Bueno, no sé qué fue eso, pero ya estamos en otra zona de este mapa. Aquí hay un... Es como un desierto. Creo que aquí podemos encontrar algún coche. Ok, mientras más nos adentramos a esta parte, ¿hay más neblina? No sé. El clima ha cambiado muy raro. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la camioneta enfrente? Oigan, no sé dónde estamos, amigos. Creo que me acabo de perder. Hay demasiada neblina. ¿Cómo voy a regresar a mi casa? Bueno, en algún punto del video... ¡Oh! ¿Qué es esto? Oigan, esto está muy parado. Y muy duro. Bueno, eso también dijo ella. ¿Qué me pasa? No, no. Olviden eso. ¡Ay! No sé qué traigo el día de hoy, amigos. Pero bueno, vamos a ver el auto parado. ¿Qué carajos es esto, amigos? Miren. Creo que es un Mustang. Si es un Mustang, es una buena adquisición. Y valdría mucho la pena que nos lo llevemos. Pero... ¿Pero qué carajos? ¿Por qué está así? El interior creo que es lo más destruido que tiene este auto. Pero sí, sí, es un Mustang. Solo que no sé de qué manera lo han enterrado ahí. No sé, comenten su teoría de cómo es que este auto llegó aquí. Pero bueno, vamos a remolcarlo. Tal vez si intento darle un gran golpe para que se caiga, pueda funcionar. Bien, aquí vamos. Cuidado, Mustang. ¡Ah! Ahí está. Lo pudimos sacar bien. Dios, vaya que sí le hace falta muchas reparaciones a este Mustang. Ni siquiera tiene cajuela. Pero bueno, ese es un problema del que Miguelito se va a encargar. Nosotros solo tenemos que llevárselo. ¡Hola, amigo! Aquí hay otro auto más. ¡Vaya, un Mustang! Estás consiguiendo buenos autos, amigo. Dame un par de horas. Lo voy a arreglar. ¡Miren esto, amigos! Miguelito es un genio. Siempre lo ha sido. Es el mejor mecánico del mundo. Y miren cómo ha dejado este Mustang. Recordarán que era un auto muy feo y que el interior estaba muy desgastado. Y mírenlo ahora. Es un Mustang. Y no cualquier Mustang. Está bastante tuneado. Tiene ruedas de carreras. Cofre de fibra de carbono. Esto... Este Mustang es increíble. Gracias, Miguelito. Está bien, amigo. No hay de qué. Bueno, ya puedes dejar de darle martillazos al auto. Creo que ya me lo voy a llevar al hangar. Bueno, ya vámonos de aquí. Espera. ¡Miguelito! ¿No pensaste quitarle el gancho de la grúa antes de arreglarlo? ¡Ay, maldita sea, Miguelito! ¡Eres muy tonto! ¿Cómo vas a arreglar este auto sin quitarle el gancho? ¡No puedo salir de aquí! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uy! Ok, eso fue algo bastante rudo. Y ya le hicimos un pequeño rasguño al auto. Todo esto es culpa de Miguelito. Te ganaste una atropellada por eso. ¡Adiós! No puede ser. Siempre atropellamos a Miguelito. Lo siento, amigo. Bueno, vamos al hangar. Miren, este auto es una cosa completamente diferente al Ferrari que robamos hace rato. Este es un auto musculoso y es muy rápido. En línea recta, ¿no? ¡Uy! Y también es muy peligroso si algún tonto como yo decide conducirlo de manera imprudente. Así que ya saben, amigos. Hay que conducir de manera prudente y respetando los límites de velocidad. Miren la velocidad que alcanza este Mustang en línea recta. ¡Ya llevamos más de 500 kilómetros por hora! ¡Dios! ¡Ay! ¡No! ¡Mi auto! ¡Miren! ¡Se le cayó algo! ¡Se le cayó una piececita! Se le cayó esta piececita, amigos. Creo que es una puerta. Bueno, después lo puede arreglar Miguelito. Creo que ya estuvo bien de jugar. Hay que dejar este auto. Oigan, este Mustang me está gustando bastante. Creo que es de mis autos favoritos. Comenta si a ti te gustan los Mustang. Y bueno, aquí está el Ferrari. Así que vamos a poner de este otro lado este Mustang. Oigan, este video está saliendo muy divertido. Me está gustando bastante. Y estamos consiguiendo buenos autos. Y bueno, amigos. En este hermoso atardecer, vamos a comenzar la búsqueda del siguiente auto. Y será una búsqueda un poco diferente. Como pueden ver, tengo un traje de buzo. Y aquí hay un submarino. Esto es porque el siguiente auto que vamos a buscar está abajo del agua. Me comentaron unas personas que vivían en estas casas que... Hace tiempo hubo un accidente con un barco que transportaba algunos autos. Y que tal vez pueda buscar los restos de ese barco. Y encontraré algún coche millonario. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer. Bueno, hay que meter el submarino al agua. ¡Vamos! Miren qué bonito color tiene el submarino, por cierto. Es como cromado. Y así es como se ve por dentro. Tiene interiores color rojo. Creo que... Creo que está bastante bien este submarino. Pero bueno, tendremos que sumergirnos. Y buscar ese auto. ¿Qué está pasando? Creo que... Creo que así no funcionan los submarinos. Oye, aquí hay unas rocas. Aquí no estará el auto millonario. Creo que es una recife. No tiene pinta de que haya algún barco abandonado. O un coche aquí. Oigan, me he dado cuenta que en estos videos casi no hemos explorado el mar de GTA V. Comenten si quieren algún video de buscando tesoros en el mar o algo así. Pero bueno, no sé por qué seguimos en la superficie. Tenemos que bajar. Ahí está. Por fin estamos bajando. Ok, esto cada vez se ve más oscuro. Esto... Esto me está dando algo de miedo, amigos. Ya no... Ya no puedo ver nada. No sé dónde estamos. Bueno, supongo que tendremos que conducir y esperarlo mejor al día siguiente. Bien, después de estar algunas horas investigando un poco. Encontré esto. Creo que esto nos puede ayudar. Creo que nos estamos acercando al barco. Espero que sea así porque de verdad no voy a aguantar otra hora más en esto. Ok, creo que estoy viendo como más piezas de ese estilo. No sé, está un poco oscuro. A ver, hay que acercarnos un poco más. Vamos. Creo que por fin encontramos el barco. Por aquí tiene que estar el auto. Ok, me bajaré del submarino para poder revisar más de cerca. Vamos, Franklin. Bueno, amigos, el detector me trajo hasta esta zona. Aquí tiene que estar el auto. ¿Ustedes ven un auto millonario aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? ¿Esto...? Ok, no sé si ustedes lo alcanzan a ver como yo, pero... ¡Creo que ese es el logo de Maserati! ¡Aquí está el auto! Ok, hay que sacarlo de aquí. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Por fin lo pudimos sacar! Y en efecto, creo que es un Maserati. Tal vez venía en alguno de estos contenedores o algo así. Ok, hay que empujarlo hasta la superficie. ¡Ahí está! Y ya que esté arriba, vamos a jalarlo con el helicóptero. ¡Ese es el plan! Bien, aquí está. Por fin lo pudimos acercar a la superficie. Creo que aquí podemos observarlo un poquito mejor. Pero sí, en efecto, es un Maserati. ¡Miren las ruedas que tiene esta cosa! Y creo que este auto no está tan destruido. ¡Miren el interior! Los asientos están completos. Todo está bastante bien. Solo hay que repararle un par de cosas. Pero creo que el auto está muy bien. Ok, bien, aquí vamos. Ya está el helicóptero con el imán gigante para traer el auto. Hay que acercarnos al Maserati. Y vamos a darle con suavidad... ¡Ahí está! ¡Ya lo tenemos! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no! Y aquí está el auto. Hay que llevárselo a Miguelito cuanto antes. ¡Vamos! Bien, en este momento estamos sobrepiloteando el taller de Miguelito. Ahí está el cuerpo de Miguelito que atropellamos hace rato. ¡Ah! ¡Cuidado con el imán gigante! ¡No! ¿Y ese trailer? Ok, hay que apagar el helicóptero. ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios! Ese imán gigante siempre nos trae muchos problemas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Explotó la gasolinera? ¡Explotó la gasolinería! Bien, está llegando la policía. Miguelito, 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 Miguelito. ¡Ah! No, no, él es Miguelito, es mi amigo. No, yo no le hice daño. Tranquilice ese señor oficial. ¡Cálmense todos! ¡Miguelito, despierta! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ahí está, Miguelito! ¡Por fin reviviste! Oye, me dolió mucho cuando me atropellaste. Pero gano mucho dinero reparando tus autos, así que te voy a ayudar. ¡Gracias, Miguelito! ¡Hay que acabar con estos policías! ¡Tomen! ¡Ah! Mira, Miguelito, te traje esto. Diablos, amigo, ese es un muy buen macerati. Déjamelo a mí, yo lo arreglo. Bueno, gracias, te voy a dejar aquí con los policías. Regreso en un rato más. A ver cómo dejaste el auto, ¿ok? Y píntalo de color amarillo, por favor. ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Ay, me volví a asustar! Hola, Miguelito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con la policía? Bueno, todo se complicó bastante, pero ya quiero que veas el auto. Es de los mejores trabajos que he hecho. Oye, sí, lo estoy viendo y la verdad está bastante bien. De hecho, me gusta bastante. El color es increíble. Es un amarillo, pero un amarillo un poco dorado. No es un amarillo intenso como un amarillo pollo. No, no, ¿qué? Bueno, muchas gracias, Miguelito. Voy a llevar este auto al hangar. Eres el mejor, Miguelito, ¿sí? Nunca lo olvides. ¡Ay, no! Ya lo choqué. Ese fue karma instantáneo. Oigan, oigan, esperen, esperen, esperen. Miren esta cosa que... Es demasiado rápida. Miguelito no me advirtió de esto. Creo que de los tres autos que hemos conseguido hasta ahora, este es el más rápido. Y no lo sé, pero... Bueno, podemos dejar de chocar. ¡Por un amarillo segundo! Mi auto se alejó bastante. Vamos antes de que nos lo roben. Bueno, creo que de los tres autos... Este es el... ¡No puede ser! ¡Mate un p*** venado! ¡No! ¡Ah! ¡Mate un venado! ¡Ay, no! Lo siento, venadito. ¡Venadito! Yo no quería hacerle eso al venadito. ¡Venadito, no! Yo no te quería hacer eso, venadito. Ok, ese auto es muy poderoso. Hay que manejarlo con mucho cuidado. No quiero atropellar más venaditos. Ni que tampoco me atropellen a mí. Bueno, amigos, como les decía, creo que este definitivamente es mi auto favorito de todos los que hemos conseguido en este video. Miren esto, me encanta la pintura. Corríjanme si me equivoco, pero creo que es la primera vez que robamos un Maserati. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Ya choqué el Mustang bien. Creo que sin querer queriendo, este se está convirtiendo en uno de mis videos favoritos. Miren los autos que tenemos. Y todavía falta el último auto que es el más millonario y el más legendario de todos. Pero bueno, así se ven los autos del video hasta ahora. Creo que vamos bastante bien, pero bueno, vamos por el último auto. Bien, amigos, está haciendo demasiado frío. También me puse una sudadera en la vida real. Hemos venido a la nieve para buscar el último auto del video. Bien, amigos, ya tengo bastante tiempo conduciendo y no encuentro nada. Creo que me voy a detener aquí. Ok, ahora se parten dos caminos. Veremos con el detector hacia dónde tenemos que ir para encontrar algún auto. Ok, me está marcando hacia allá. Así que tenemos que ir hacia allá. Ok, cada vez nos estamos adentrando más en estas montañas con nieve. ¡Oigan, esperen! La camioneta se ha enganchado a algo. ¡Oh, no me puedo mover! ¡Está atorado! Ok, voy a tratar de meter turbo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, ahí está! ¡Lo sacamos! ¡Lo sacamos! ¡Ahí está el auto! ¡No, se está yendo! ¡No, no, no! ¡No, avienta la camioneta! ¡Vamos por el auto! ¡Franklin! ¡Ah! Bueno, no había necesidad de lanzarnos de la camioneta. Eso quedó épico, pero no era necesario, Franklin. Vamos por el auto. Dios, con tanta neblina, ni siquiera puedo saber dónde está. Creo que es esta cosa. ¡Sí, aquí está el auto! Eso fue muy rápido. Ni siquiera pude ver qué auto es. Pero bueno, estamos a punto de descubrir qué auto es. Dejen un comentario con el auto que creen que va a ser. Ok, vamos a descubrirlo. ¿Y qué es esto? ¿Qué? ¡Santo Dios! Amigos, miren esto. Es un Lamborghini, pero no es cualquier Lamborghini. Es un Lamborghini egoísta. Creo que no muchos conocen este auto. Es un Lamborghini concepto que realmente nunca salió a la venta. Y bueno, aquí lo tenemos. Solo que un poquito destruido. Hay que llevarle esta cosa a Miguelito cuanto antes. Quiero ver cómo va a quedar este auto cuando esté arreglado. Bien, por fin volvimos a la ciudad. No pregunten cómo. Ahora lo importante es que Miguelito arregle esta cosa. ¡Miguelito! ¡Ven para acá! ¡Demonios, amigo! ¿De dónde carajos conseguiste un Lamborghini egoísta? Tengo mis fuentes y mis contactos. Pero oye, como tú sabrás, este es un auto legendario que ni siquiera salió a la venta para el público. Necesito que lo arregles muy, muy bien. Y que el auto quede épico para el final de este video. ¿Puedes con eso, amigo? Tú déjamelo a mí y yo lo arreglo. Y así es como queda el Lamborghini al final, amigos. ¡Miren esto! Yo no estaba mintiendo cuando les dije que este era un Lamborghini muy, muy diferente a cualquier otro. Incluso miren el interior. Es muy extraño. Y las ventanas son color naranja. Me encanta este auto. Además, miren lo rápido que es. Miren, ahí está completamente en ceros. Vamos a presionar la tecla W. ¡Y aquí vamos! ¡Miren! Esto es demasiado rápido. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Bueno, creo que tiene mejor control que el Maserati. Este auto es increíble, amigos. Definitivamente. Miguelito es un genio, amigos. Y este Lamborghini... Este Lamborghini no lo tiene cualquier persona. Pero bueno, vamos a dejar el auto aquí con la otra colección. Vamos a ponerlo justo aquí al lado del Maserati. Y bueno, amigos. Estos son los autos abandonados que conseguimos y que reparamos en este video. Comenten cuál de todos estos fue su favorito. Yo honestamente no me puedo decidir por uno. Los cuatro son increíbles. Pero bueno, dejen su like, suscríbanse. Y en serio, amigos. Muchísimas gracias por ese millón de suscriptores. Este canal ha crecido muchísimo y ha sido una locura. Así que gracias. Los quiero mucho, nalgones. Gracias.